Navarra primera comunidad autónoma en solicitar al estado la acogida de refugiados llegados a europa ya se han establecido contactos con entidades sociales y se apela a la solidaridad y al compromiso democrático de la sociedad navarra para acoger a estas personas que navarra tierra que siempre ha presumido de solidaridad en el mundo ha de ser hoy eje central del asilo y por lo tanto ha de ser tierra de asilo qué tal muy buenas tardes paso al frente de las instituciones forales ante el drama de los refugiados que espera respuesta no sólo del estado sino de la sociedad navarra de momento no hay una cuota establecida se habla de entre 60 y 320 refugiados que podría tocar a navarra y que todavía no tienen fecha de llegada comenzamos servicios informativos de navarra televisión la crisis humanitaria que vive europa tiene cifras más de 300.000 refugiados que han llegado a europa pidiendo ayuda y tiene imágenes como estas de quienes no lo consiguen alían tenía tres años su hermano cinco los dos murieron al igual que su madre cuando salían de las costas de turquía hacia grecia es la imagen que ha conmovido al mundo pero que a las organizaciones que trabajan sobre el terreno les lleva a recordar una vez más que hay que hacer algo este momento puntual de efervescencia de crisis y desgraciadamente por las imágenes que estamos viendo pues son lo que son y es tremendo hay que hay que saber canalizarlo también hay que ser organizar ese impulso ciudadano esa gente que está diciendo quiero hacer algo y hay que hacer algo enseguida abordamos esta cuestión que hemos querido trasladar a la calle a la rutina al día a día entre tanto en la arena política se marcan fechas para las elecciones generales el 20 de diciembre ha dejado caer hoy rajoy y casi tres meses antes el 27 de septiembre upn elegirá un nuevo presidente o presidenta en asamblea después de que el comité ejecutivo aprobara esa fórmula de manera unánime incluido el propio candidato esparza que apostaba por un congreso extraordinario será ese congreso después en 2016 la otra candidata enliza amelia salanueva no estaba en esta ejecutiva pero acata la decisión no obstante la dirección de mi partido ha tomado otra decisión que yo respeto y por supuesto acato y dicho lo cual supongo que todos queremos remar en la misma dirección para colocar y situar a upn en el lugar que le corresponde ayer por la tarde un nuevo accidente laboral que a punto estuvo de costar otra vida la de un joven de 24 años que resultaba herido gravemente con quemaduras en el 15% de su cuerpo tras explosionar cuando manipulaba un camión cisterna con combustible este vídeo creado para la ocasión es con el que sueñan estos días en lodosa desde mañana capital en españa del toro ensogado se inicia un congreso nacional que durante todo el fin de semana va a abordar en profundidad este festejo que tiene al toro como protagonista la peña sport y el tudelano van a disputar la segunda eliminatoria de la copa del rey con los tafayeses ya clasificados los riveros pasaron ayer tras eliminar al histórico compostela los gallegos se adelantaron en el marcador pero el tudelano le dio la vuelta 3 a 2 acabó el partido los blanquillos se van a enfrentar al ebro podrían llegar aquí a navarra entre 60 y 320 personas que huyen de un infierno que nace de los conflictos bélicos todavía no hay fecha de llegada pero el gobierno de navarra ya se ha ofrecido para la recogida de refugiados en la comunidad foral huyen del horror para zambullirse en otra oleada de miedos e incertidumbres aún así es su única salida dejan su vida y las circunstancias hacen que nos despertemos con imágenes como estas que parecen mover y remover al mundo ahora el gobierno de navarra da un paso al frente y se ofrece para la acogida de refugiados en la comunidad foral desde líbano u otros países limítrofes al conflicto sirio entendemos que desde el gobierno de navarra no podemos limitarnos a la crítica de aquello que no nos gusta sino que como gobierno de navarra tenemos que ser agente activo en la resolución y la oferta de soluciones a la crisis de refugiados europeos eso sí el ejecutivo de barcos ya estudia con la agencia de la onu para los refugiados acnur la posibilidad de esta llegada directa a navarra de personas que dejan atrás su país como consecuencia de estos conflictos armados podrían llegar entre 60 y 320 personas de momento se desconoce la fecha de llegada pues depende de los permisos internacionales y en todos casos estamos hablando por tanto de volúmenes claramente manejables en la medida en la que podamos contar con la colaboración de otras entidades tratar de garantizar condiciones de vida adecuadas para los que vengan y además el ejecutivo pide a la sociedad que se movilice y colabore en la recepción de estas personas llamada también al conjunto de la población repito y entendemos que navarra tierra que siempre ha presumido de solidaridad en el mundo ha de ser hoy eje central del asilo y por lo tanto de ser tierra de asilo para materializar este procedimiento el gobierno de navarra pedirá la autorización específica al gobierno del estado para que autoricen la operación vamos antes de conocer esta decisión del gobierno foral el partido socialista pedía medidas para abordar la crisis de los refugiados ha presentado una declaración institucional en el parlamento que exige a las instituciones públicas que pasen a la acción pide un plan de acogida en navarra creemos que el gobierno de navarra tiene que que comprometerse con hechos concretos y desde luego que estos hechos sean con un claro espíritu solidario pedir a españa que que acoja a todos los refugiados propuestos inicialmente por la comisión europea y en esa línea es en la quienes aplauden la decisión del gobierno de navarra son las organizaciones de ayuda internacional que conocen de cerca a estos conflictos el responsable de intermón oxfán en navarra considera que es un buen paso al frente para así dicen presionar al gobierno central lo que sí queremos es que es importante que las instituciones el ayuntamiento de pamplona como ha hecho y apoyamos plenamente el gobierno de navarra también ya no tanto porque vayan a hacerlo directamente sino porque presionan tanto al gobierno central en español como a la unión europea para que cumplan sus obligaciones los que tenemos experiencia en trabajar en otros países acogiendo cientos de miles de refugiados en horas refugiados que vienen sin nada en países donde no hay nada sabemos que sin necesidad llegar a montar campos de refugiados aquí tenemos infraestructura capacidad incluso diría el movimiento ciudadano porque está pasando esto pues lo tenemos claro es los conflictos armados pero detrás de todo ello está la desigualdad la desigualdad entre ambas orillas del mediterráneo esto explica tanto los refugiados un sentido más más inmediato más urgente y más violento como todo lo que es la migración económica mientras no ataquemos las causas pues seguiremos simplemente poniendo tiritas y poniendo parches a una realidad mucho más dura son las imágenes que han conmocionado al mundo un retrato sobrecogedor del drama y la tragedia que persigue a los refugiados de la vergüenza que asalta europa por la inacción de sus gobiernos huyen de la guerra y sólo encuentran indiferencia aylan kurdi tenía tres años su hermano también fallecido cinco huían de siria junto a otras 14 personas en un pequeño bote con dirección a grecia y se han convertido en un símbolo de humanidad varada durante el mes de julio una media diaria de dos mil personas realizaron este trayecto muchos han muerto en el intento pero ésta ha sido la mayor bofetada europa me parece increíble que siga pasando esto a día de hoy muy mal mi corazón me dolió mucho muy triste o sea me parece una cosa que no es que en los tiempos que estamos esto no se podía permitir me parece increíble horror una pena tremenda porque me recuerda aquella chiquita también que salió entre las llamas cuando no me acuerdo si era bien no algo así hoy la reacción parece más cercana por desgracia llega tarde muy tarde y tienen que ser imágenes tan duras como estas las que abran los ojos al mundo es un poco complicado pero vamos desde las instituciones yo creo que sí los demás tendremos que apoyar creo que tenemos recursos como para poder intentar evitar esta situación es solo que hacen falta también pues intención no y ganan sobre todo de que no vuelva a pasar y si hay que meter gente hay dinero para que trabaje esta gente y donde hay guerras que acaben con ella nombre que se les acoja a estas personas y luego pues no que en lo que yo pueda colaborar un poco no con ellos mientras en medio mundo siguen levantándose barreras para evitar la llegada de estos refugiados la ciudadanía es cada vez más consciente de su responsabilidad en este drama humanitario es la luz más brillante en estos momentos de oscuridad la única esperanza para las cerca de 300.000 personas que este año han logrado llegar a europa bueno pues el departamento de salud del gobierno foral rechazaba ayer en madrid la propuesta de acuerdo sobre criterios mínimos para dispensar la asistencia sanitaria a inmigrantes una iniciativa que presentaba el ministerio de sanidad a las comunidades autónomas para el ejecutivo foral limita las prestaciones ya que se excluye el derecho de acceso a la cartera de servicios complementarios y suplementarios más cosas e h bildu aboga por fortalecer el cambio producido en navarra y señala que van a ser exigentes para que se cumpla lo que se ha firmado para la coalición hay voluntad de las cuatro fuerzas de llevarlo adelante por ello no debe haber problemas dicen para su desarrollo el curso político es en palabras de araiz ilusionante y considera que el acuerdo de gobierno es la mejor herramienta para un cambio sólido desde h bildu esperan que el cambio sea profundo y duradero lo único que queremos transmitir y lo transmitimos en el discurso de investidura que el acorde programático no puede ser digamos papel mojado y que tenemos mucho trabajo por delante y que la sociedad además está esperando que eso se lleve adelante el partido socialista ha mostrado hoy su disposición al diálogo con el nuevo gobierno y asegura que apoyará las iniciativas que sean positivas para navarra lejos de la política de bloques y del no por el no en palabras de chivite a la espera de las comparecencias de los consejeros y de que se cumplan los primeros 100 días de gobierno la secretaria general del psn cuestiona la lentitud con la que se está poniendo en marcha la estructura del ejecutivo con quien han dicho serán exigentes y críticos chivite ha mostrado también su preocupación por el incumplimiento a lo largo del verano de la ley de símbolos y por las continuas contradicciones que asegura han manifestado los consejeros ha pedido al gobierno una apuesta clara por el tren de alta velocidad para las mujeres puro socialistas mantenemos nuestra postura de mano tendida pero vamos a ser muy exigentes y vamos a ser críticos y de entrada nos preocupa la lentitud con la que se está desarrollando la puesta en marcha de la estructura el goteo de nombramientos entendemos que hay dificultad pero bueno pues que haya quedo mayo no que ya estamos en septiembre y que bueno pues nos hubiera gustado más celeridad en la conformación del gobierno más celeridad en la toma de decisiones de cuestiones importantes que preocupan a los ciudadanos pues upn tendrá nueva persona al frente de la presidencia el próximo 27 de septiembre ese día se celebra una asamblea para elegir al máximo mandatario mandataria del partido aunque el congreso se pospone al primer semestre de 2016 después de las generales la asamblea de upn es el órgano de decisión en el que pueden participar todos los afiliados del partido su convocatoria por parte del comité ejecutivo reunido ayer responde al cumplimiento de los estatutos del partido para cubrir la vacante tras la dimisión de yolanda barcina una dimisión de la presidenta hay una asamblea y por lo tanto pues de momento en principio lo que marcan los estatutos es eso no a partir de hay si alguien quiere un congreso pues existe también dentro de los reglamentos un mecanismo para convocarlo fue la decisión que llegó después de tres horas de reunión en la sede de pamplona a la que no acudía la expresidenta regionalista a pesar de contar con asiento sobre la mesa estaba también la posibilidad de convocar un congreso con características diferentes a la asamblea en este caso además del cargo del presidente se habrían elegido el resto de cargos orgánicos de la formación así como las estrategias políticas a seguir tenemos un problema que se ha hecho mayor de lo que es pues porque aquí todo el mundo opina y se genera mucho revuelo pero yo veo que el partido está en lo importante que es en la gente del partido está muy unido con unas ideas muy claras de esta forma el que salga elegido para dirigir a los regionalistas deberá convivir con órganos de decisiones cogidos en el anterior congreso y afines a barcina una de las decisiones más importantes que deberán tomarse en los próximos meses tiene que ver con las elecciones generales upn se debate entre reeditar la coalición electoral con el pp de hace cuatro años o acudir en solitario a los comicios yo creo que no nos podemos perder en debates estériles sobre cosas que no tienen importancia lo importante ahora es que el partido salga adelante se rehaga y genere ilusión en la filiación la ilusión que siempre han tenido para presidir upn de momento hay dos candidatos que han mostrado su voluntad de liderar el partido aunque aún hay margen para que pueda dar un paso al frente alguno más en la asamblea del próximo día 27 se propondrá además a los afiliados que la siguiente asamblea en el primer semestre de 2016 se convierta en congreso extraordinario los de momentos a la nueva y esparza se postulan para ostentar la presidencia del partido ambos se habían mostrado partidarios de convocar el congreso antes de las generales aunque a catán lo decidido por una ejecutiva en la que sí que participa esparza no lo hace sala nueva que ha hecho esta valoración de lo ocurrido ayer no obstante la dirección de mi partido ha tomado otra decisión que yo respeto y por supuesto acato y dicho lo cual supongo que todos queremos remar en la misma dirección para colocar y situar a upn en el lugar que le corresponde y por lo tanto yo no tengo nada más que decir las elecciones generales si es como ha insinuado esta mañana rajoy es en una entrevista a la cope darán casi casi la bienvenida a la navidad el titular yo voy a sacar el titular lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en españa elecciones generales y que el que ha dicho usted lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones generales en españa y entre tanto se busca también a la persona que encabece la federación navarra de municipios el alcalde de lodosa pablo azcona presenta candidatura para presidir esta institución está avalado por el movimiento asamblea de berrizar refrendado por más de mil cargos electos municipales procedentes de partidos independientes de numerosos ayuntamientos navarros este movimiento se creó para mostrar su oposición a la reforma del mapa local propuesta por el anterior gobierno y presenta ahora candidatura a la federación para hacer que esta entidad sea más plural y participativa dicen proponemos dotarnos de medios que fundamentalmente den un mayor grado de democracia interna de participación de transparencia de integración y también apostamos fuertemente por proveer a la propia federación de mayores servicios para todos los municipios bien sean ayuntamientos concejos o man comunidades ayer un trabajador de 24 años resultaba herido grave tras una explosión en una empresa de distribución de combustibles en el polígono comarca 2 de esquiroz le provocaba quemaduras en el 15 por ciento de su cuerpo al parecer trabajaba dentro de esta nave junto a otros cuatro compañeros en las válvulas de los grifos de carga y descarga de un camión cisterna de combustible que no estaba en ese momento cargado la consecuencia de la explosión también resulta haber ido otro trabajador que padece rotura de tímpano tras el fuerte ruido generado y esto es un accidente este es el lugar donde ayer atropellaba un vehículo a una joven menor de 15 años un nuevo atropello en pamplona que se suma así a la larga lista de sucesos de este tipo que llevamos a lo largo de este verano los escolares navarros que viven en situación de vulnerabilidad podrán contar con ayuda de material ahora que arranca el curso la obra social de la caixa ha donado 50.000 euros a cruz roja para que ningún niño niña carezca de material escolar se van a repartir 2.000 kits escolares con mochilas cuadernos y bolígrafos y 1.500 tarjetas de pago prepago con 30 euros de saldo para la compra de material dirigido a estudiantes de la eso y un establecimiento nuevo un establecimiento comercial que abre sus puertas de nuevo en pamplona en uno de los locales que más expectación había generado en la capital navarra donde antiguamente se ubicaban los cines iturrama ahora se encuentra este establecimiento de la firma bm que acaba de abrir sus puertas creímos en ti cuando montaste tu propia empresa creímos en los frutos de tu negocio creímos en ti cuando apostaste por tu profesión en caja rural de navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos empresas emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti caja rural de navarra osasuna sigue preparando el duelo del domingo ante la almería jose garcía es duda después de que hoy no se entrenara se atisba un único cambio en el once en el de el etano por el lesionado miguel flaño de ahí que al término de la sesión de hoy el entrenador enrique martín se quedará unos minutos con el ex canterano del villarreal para explicarle y ensayar la salida de balón desde el puesto de central y la apertura al carrilero tano ya jugó la segunda parte del último partido el que se saldó con victoria rojilla ante el mirandes es verdad que me he sentido un poco incómodo la forma de juego pero bueno me estoy adaptando y con muchas ganas y mucha ilusión el almería acaba de descender y es uno de los favoritos para volver a ascender pero bueno nosotros vamos con toda la humildad del mundo y vamos a intentar arrebatarle los tres puntos y traerlos para acá y la peña sport y el tudelano van a jugar el 9 de septiembre la segunda eliminatoria de la copa del rey los tafayeses enfrentarán al villanovense mientras que los riveros se verán las caras con el ebro tras derrotar ayer al compostela los gallegos gozaron de la primera ocasión clara y los riveros respondieron aunque fue el compostela el que golpeó primero de falta lateral tras un fallo defensivo sergio sánchez solo tuvo que empujarla en el 23 sin embargo el tudelano se rehizo primero con un penalti claro que transformó arcaich en el 31 los blanquillos se vinieron arriba se trae el vértigo ese inicio y la verdad que hemos dado la vuelta y a raíz de ahí yo creo que hemos sido mejores todo el partido pero el 1-1 no se movió hasta la segunda parte que comenzó con un tira y afloja hasta que en el 60 Arcaich hizo su doblete lleva tres goles y los que le faltan y yo creo que él es un poquito el que firma el trabajo de todo el equipo entonces él está haciendo perfectamente el suyo y solo 8 minutos más tarde Azpilicueta recogía este balón para sentenciar prácticamente la eliminatoria el Compostela apenas pudo reaccionar menos cuando se quedó con 10 y eso que le dieron cierta emoción cuando anotaron el 3-2 en la última jugada del partido menos mal que ya faltaba menos de un minuto y no ha dado tiempo a nada pero te hacían un gol tres minutos antes y estoy seguro que incluso estando con uno menos nos meten en el área tres balones si alguno de ellos entre que tú tienes el miedo a hacer un penalti y tienes mucho que perder pues nos hubiera enredado el tema no hubo tiempo para más y el tú de la no se enfrentará al Ebro en la segunda eliminatoria y convencidos de que se va a desconvocar la huelga en fútbol sala Azpil Vidal en fila a la recta final de la pretemporada con el bloque del año pasado y cinco caras nuevas así se presentó el Azpil Vidal de la temporada 2015-2016 un equipo que no para de crecer deportivamente desde que lograra el ascenso a primera división plantilla y cuerpo técnico abogan por superar el año pasado donde se clasificaron séptimos para el playoff y disputaron la Copa de España mientras que desde la presidencia quitan presión a los protagonistas va a ser un año en el cual desde el club no nos vamos a poner ningún tipo de aspiraciones porque no lo hemos puesto en los cuatro anteriores años simplemente la vamos a poner el trabajo día a día, el partido día a día todos los equipos se han reforzado bastante bien una liga muy igualada y bueno, todo el equipo pues nos hemos puesto el objetivo eso de meternos entre los ocho primeros y si podemos ir ascendiendo más posiciones pues a lo largo del año ya se verá Pato cumple su cuarta temporada al frente del conjunto tudelano el técnico alicantino está satisfecho con el plantel a nivel de lo que nosotros buscamos a nivel de lo que queremos la dinámica de juego, la metodología de juego que tenemos y el presupuesto que tenemos bueno, a mí sí que es la mejor que tengo entonces estoy contento y feliz por ello el presupuesto del primer equipo sube hasta los 450.000 euros mientras que el de la básica entera se mantiene llegando entre ambos a los 80.000 a este respecto el máximo mandatario lanzó un claro mensaje a las instituciones me gustaría que tanto el gobierno de Navarra con su cambio como el ayuntamiento de Tudela con su cambio se acuerden del esfuerzo que hacen los esponsores en este club los esfuerzos que hacen esos jugadores en rebajarse esos sueldos como se los están rebajando el esfuerzo que hacen mis 25 colaboradores y mis 8 directivos en no cobrar 0 euros es que cobran 0 euros Aspil Vidal cambia de marca de ropa Luan visera a la que vista el equipo el acuerdo es por 3 años creímos en ti cuando montaste tu propia empresa creímos en los frutos de tu negocio creímos en ti cuando apostaste por tu profesión en Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti Caja Rural de Navarra Lodosa se prepara para acoger el decimosegundo Congreso Nacional del Toro con Cuerda vuelve el sueño lodosano vuelve la fiesta de las angustias de los sustos y las emociones el toro ensogado reinará desde hoy en la localidad para dar la bienvenida al decimosegundo Congreso Nacional del Toro con Cuerda que arranca mañana una cita con la tradición, la cultura y la gastronomía en la que participarán una veintena de localidades cada pueblo va a hacer una parte cultural como en una parte festiva y gastronómica habrá bailes de danzaris, de los gaiteros habrá jotas el sábado a mediodía tendremos una degustación aparte de una buena degustación de pimientos del Piquillo de Lodosa que vamos a dar más de tres estamos preparando unas tres mil raciones vamos a dar cada pueblo va a dar una degustación de sus productos y bebidas típicas de cada zona y como no, pues por la noche como cualquier pueblo de Navarra habrá sus orquestas, sus charangas y su buena fiesta llega tras un verano accidentado en los festejos taurinos por lo que Lodosa se ha comprometido a reducir al máximo el riesgo además el Congreso de Toros de Cuerda que se ha preparado para este año puede ser un punto de inflexión en el sentido de que ha sido un paso importante en ese sentido de plan de seguridad que se lleva trabajando durante prácticamente tres años para que el espectáculo que es un espectáculo yo creo que interesante de ver todo el mundo lo pueda disfrutar corriendo los mínimos riesgos posibles un festejo que se remonta al siglo XIX y que desde este año está considerado como fiesta de interés turístico de Navarra aunque está claro que su influencia hace tiempo rebasó los límites de nuestra comunidad este año está previsto que cerca de 2.000 personas participen en el Congreso y muchos más en los cerca de 28 encierros organizados hasta el próximo domingo y para que siga marcado a fuego en nuestra historia habrá un espacio para concursos fotográficos y audiovisuales desde hoy Lodosa volverá a ser capital mundial del toro ensogado Así nos vamos más información ya lo saben a las 8 y media con Fermín Las Peñas Feliz tarde a todos Gracias por ver el video ¡Gracias!